propiedades de renta formas 1120 s forma 1065 preparado por carlos ramírez latin american business institute las propiedades de renta dependiendo de la entidad comercial el ingreso por renta debe ser reportado de la siguiente manera en la forma 1120 en la forma 1040 utilizando el anexo e y si usted tiene una forma 1120 s o una forma 1065 se debe utilizar la forma 8825 los ingresos por alquiler en la mayoría de casos tienen que incluir en sí su ingreso bruto todas las cantidades que reciba como alquiler el ingreso del alquiler es todo pago que reciba por el uso u ocupación de la propiedad además de las cantidades que recibe como pagos de alquiler normales hay otras cantidades que pueden considerarse ingresos de alquiler cuando debe declarar los ingresos de alquiler si usted es un contribuyente y utiliza el método de base en efectivo declara el ingreso de alquiler en su declaración de impuestos para el año en el que realmente o implícitamente lo recibió usted es contribuyente que utiliza el método de base en efectivo si declara ingresos en el año en el que lo recibe sin tener en cuenta cuando ganó dicho ingreso usted recibe ingresos implícitamente cuando los adquiere por ejemplo al ser abonados en su cuenta bancaria el alquiler anticipado este alquiler es toda cantidad que reciba antes del periodo que cubre el pago incluye el alquiler anticipado en su ingreso de alquiler en el año en el que lo recibe sin tener en cuenta el periodo cubierto ni el periodo o método contable que utilice por ejemplo usted firma un contrato de arrendamiento de 10 años para alquilar su propiedad durante el primer año recibe 5000 por el alquiler del primer año 5000 por el alquiler del último año indicando en el contrato de arrendamiento usted tiene que incluir 10 mil dólares en sus ingresos en el primer año cómo anular un contrato de arrendamiento si un inquilino le paga para anular un contrato de arrendamiento la cantidad que recibe se considera alquiler incluya este pago en sus ingresos del año en el que lo recibe independientemente de cuál sea su método contable los gastos pagados por el inquilino si su inquilino paga cualquiera de los gastos suyos los pagos se consideran ingreso de alquiler ya que tiene que incluir los gastos en su ingreso puede deducir los gastos si presentan gastos de alquiler deducibles si nos enfocamos en el anexo b de la forma 1040 vamos a observar que la dirección y domicilio de la casa en renta aparece en el encabezado particularmente el anexo b le sirve para tres casas si usted tiene más de tres viviendas en renta debe utilizar un segundo anexo en una corporación el ingreso se reporta directamente en la forma 11 20 si el contribuyente presenta su forma declaración de renta en una forma 11 20 la vemos que la línea 6 dice gross rents en esa parte ingresos brutos tiene que poner la cantidad directamente de las rentas estas rentas provenientes se realizan en la línea 6 de la forma 11 20 los gastos se los ingresa como una deducción ordinaria innecesaria en la línea correspondiente a los gastos de la depreciación va en la línea 21 utilizando la forma 45 62 en una corporación s de la forma 11 20 c o en una limited liability company o un partnership que utiliza la forma 10 65 de más de un miembro es el ingreso se reporta en la forma 88 25 a diferencia del anexo e la forma 88 25 es utilizada para incluir hasta ocho propiedades en una sola en una sola forma 88 25 si usted necesita más o tiene más viviendas de renta puede utilizar una segunda opción es decir un segundo formulario 88 25 las asociaciones y empresas que utilizan el formulario 88 25 lo hacen para reportar los ingresos de los gastos deducibles por concepto de alquiler estas actividades inmobiliarias incluidos los ingresos netos pérdidas de la actividad inmobiliaria alquiler que fluyen a través de las asociaciones fincas o fideicomisos en la línea 1 del encabezado de la forma 88 25 automáticamente en su programa de preparación de impuestos va a ir el nombre de la empresa de la corporación partnership que va a incluirse o que está haciendo la declaración de impuestos y el federal aid number es decir el employer identification number recuerde que la forma 88 25 los ingresos relacionados que van en la línea 2 de esta forma no se reflejarán en la página 1 de la forma 11 20 s es decir que usted no tiene que preocuparse si sus ingresos por rentas fueron de 30 mil dólares en el año y en la página 1 de la declaración de impuestos de la forma 11 20 s o 10 65 no aparece ningún valor en la línea 1 para cada propiedad debe incluirse la dirección calle ciudad código postal si la propiedad se encuentra fuera de los eeuu el código postal y país debe especificar el tipo de propiedad al entrar en uno de los códigos siguiente aquí tenemos los tipos de códigos como residencia unifamiliar multifamily residencia vacaciones o alquiler de corto plazo una residencia comercial tierras regalías o una de renta o cualquier otra incluir la descripción del código del formulario 88 25 o de una declaración en la parte para cada propiedad introduzca el número de días alquilados a su justo valor en cualquiera de los días que se usó para la forma personal es decir para cuando usted utiliza para sus vacaciones recuerde hasta ocho casas usted debe poner e incluir cada uno de las de los ingresos por dichas propiedades el formulario 88 25 ofrece espacio para un máximo de ocho como habíamos dicho de renta simultáneamente usted tiene la opción de usar un formulario adicional si tiene más de ocho estamos observando en la parte 1 las casillas en la columna 2 el tipo de renta que procede en la columna 3 el fair market value de las rentas cuántos días fueron rentados al año y cuántos días de uso personal en la última columna el número de columnas que se va a utilizar para los informes de riesgos y gastos en este formulario puede definir el número de actividades inmobiliarias alquiler la asociación o corporación ese para fines de las limitaciones de las pérdidas de actividad pasiva por ejemplo la asociación es propietaria de los edificios de apartamentos situados en la ciudad diferente para los fines de las limitaciones de la actividad pasiva la asociación agrupa los dos edificios en una sola actividad a pesar de que la asociación cuenta con una actividad pasiva inmobiliaria de alquiler para los efectos de la actividad pasiva de limitaciones debe reportar los ingresos y las deducciones para cada edificio en columnas separadas sin embargo si la sociedad o corporación ese tiene más de una actividad inmobiliaria para los fines de las limitaciones de actividad pasiva se debe adjuntar a la declaración una lista k que informa sobre el ingreso neto o pérdida para cada actividad por separado además adjuntar una declaración a cada programa k1 que los informes de cada socio o accionista parte del ingreso neto pérdida por separado de la actividad para los socios comanditarios de una elección o de una alianza los requisitos de materia de presentación de informes de la instrucción para formularios 10 65 de la forma b 10 65 o de la forma 11 20 s para obtener información adicional debe ser proporcionada la cantidad o actividad debe completarse las líneas 1 a la 17 para cada propiedad pero completar las líneas 1 a a través de un total de 21 en un solo formulario 88 25 las cifras de las líneas 18 a y 18 b deben ser la suma de todas las formas si nosotros estamos en una empresa que tiene una casa de rentas o un edificio comercial debemos incluir el código y en la línea casilla 2 el número de el valor de la renta en la línea 3 vamos a incluir los gastos de advertising o publicidad por ejemplo si usted tuvo que anunciar en el periódico o en internet el listado de la casa que está en renta o edificio en renta y esto produjo un gasto tiene que incluirse como gastos de publicidad en el lapso en la para la línea 4 vemos que en el lapso en el cual usted se dirige ya sea hacer mantenimiento o a enseñar la casa para los interesados que están en renta cualquiera de estos transportes que se haya realizado con motivo exclusivamente de visita a la propiedad de la cual usted está generando un ingreso usted debe utilizar el millaje recuerde que esta casa de inversión usted puede anotar el millaje determinando la cantidad para un negocio limpieza y mantenimiento clean and maintenance en la línea 5 si por ejemplo el mantenimiento del jardín lo paga el propietario puede incluirse en cleaning and maintenance si por ejemplo la casa tiene un terreno el cual necesita limpiarse también se puede poner como limpieza adicionalmente si el contrato de la de arrendamiento manifiesta que la casa debe mantenerse limpia y el dueño está encargado de limpiar también en este en esta casilla este rubro podría ser como limpieza comisiones la línea 6 de representan las comisiones que usted paga sea para el management de la propiedad o una comisión a un agente de real estate para que rente la propiedad el insurance el insurance en este caso si es deducible porque es un gasto ordinario y necesario para la casa esta propiedad de real estate no puede mantenerse sin seguro por porque probablemente o está hipotecada o porque la persona dueña de la casa o dueña del establecimiento comercial necesita poner bajo un seguro todas sus propiedades entonces los costos del premium del insurance deben ponerse en la casilla 7 legal and professional fees los profesional fees el contador si se le paga al contador puede ir en este rubro o cualquier otro gasto pagado a un profesional por ejemplo si se le paga a un abogado para que agilice el título de la casa o para que transfiere el título de la casa esos valores pueden ingresarse en la línea 8 la línea 9 son los intereses hipotecarios que tiene la casa en la línea 10 van las reparaciones pero no la depreciación debemos tomar en cuenta que las reparaciones son actividades para mantener el activo la depreciación es una actividad si es que que le da un segundo aire una vida extendida por ejemplo si una persona pinta a la casa es una reparación más si se reemplaza el techo de la casa es un improvement es decir gastos grandes que pueden ser depreciados y las reparaciones son gastos pequeños que deben ser incluidos en el los gastos y deducciones de este negocio las utilidades si es que el dueño de la propiedad está obligado o apagado ya sea la energía ya sea el agua puede ser que haya pagado ambas cosas en un lapso menor en el cual la casa se puso a renta pero inmediatamente después que el arrendatario pone o incluye su propio gasto y ha pedido y o ha abierto una cuenta con la ciudad para los utilities en ese momento ya no podemos seguir usando este rubro wages and salaries exclusivamente y vamos a poner un ejemplo por ejemplo si nosotros tenemos un conjunto de casas y los salarios se le pagan por ejemplo al guardia que está cuidando entonces esta parte es wages y salves también puede ser que esta casa produce esta casa produce una renta y los empleados que trabajan realizando una actividad por ejemplo de limpieza jardinería pero son empleados de esta empresa esos valores se van a incluir en la línea 13 depreciación todo lo que pueda ser depreciado las casas deben ser depreciables por ejemplo a una cantidad x de años 27 años y medio y otros gastos en la línea 15 que significa cualquier otro gasto que no esté en la lista pero que sea ordinario y necesario para el desenvolvimiento de este negocio la línea 14 si es una asociación o es corporation puede reclamar la deducción por depreciación cada año de inmuebles en alquiler excepto el caso de los terrenos que no es depreciable si la asociación o sociedad de bienes en servicio durante el ejercicio fiscal en el curso de depreciación reclamada en cualquier vehículo u otros bienes denumerados se debe completar y adjuntar la forma 4562 depreciación y amortización no use formularios 8825 si los ingresos de las deducciones de una actividad comercial o empresarial o una actividad de alquiler diferente a la de inmuebles estos ingresos se presentan en otros anexos los ingresos de la cartera o deducciones la sección 179 deducción de los gastos otros elementos que deben ser reportados por separado a los socios o accionistas siempre que usted tenga ingresos por renta debe definir el tipo de ingresos si usted tiene un edificio de rentas las rentas están clasificadas como un ingreso pasivo pero si paralelamente la empresa tiene un ingreso por mantenimiento a los inquilinos es decir la persona que se encarga de recoger la basura la persona que se encarga de sacar la basura hacia la calle o de hacer arreglos dentro de los apartamentos es decir el superintendente del edificio ese ingreso está excluido del ingreso de renta ese ingreso es un ingreso adicional por mantenimiento ese ingreso no va a ir dentro del formulario 8825 de lo contrario directamente ese ingreso va a ir en la página 1 de la forma 1120S recuerde si usted tiene preguntas puede hacerlo al correo electrónico en pantalla muchas gracias 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 Gracias.